Desplegar el alma blanca Desplegar el alma blanca Extender los brazos hacia Dios Extender los brazos hacia Dios Tener abierto el corazón al amor Tener abierto el corazón al amor Tener abierto el corazón nos acerca a Dios Tener abierto el corazón nos acerca a Dios Tener abierto el corazón nos hace uno en Dios Tener abierto el corazón nos hace uno en Dios Tener abierto el corazón nos hace uno en Dios Desplegar el alma blanca Desplegar el alma blanca Extender los brazos hacia Dios Extender los brazos hacia Dios Tener abierto el corazón al amor Tener abierto el corazón nos acerca a Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Despierten a su divinidad. Despierten a su divinidad. Yo quiero ser parte de tu plan divino. Yo quiero ser parte de este gran amor. Yo quiero servirte en tu plan divino. Yo quiero ser parte de tu misión. Oh mi Señor, quiero verte en cada corazón. Oh mi Señor, quiero verte en cada corazón. Tu vida es mi guía, tu palabra es mi voz. Señor, que mis manos derramen tu amor. Oh mi Señor, quiero verte en cada corazón. Oh mi Señor, quiero verte en cada corazón. Yo quiero ser parte de tu plan divino. Yo quiero ser parte de este gran amor. Yo quiero ser parte de tu plan divino. 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 Tomáme en mi aquí, haz de mí, oh Hashem. Hineni, hineni, lechare, saisheli, gajoti, hineni, taseoti, oh Misai, tomáme en mi aquí, haz de mí, oh mi Dios. Déjame aquí, déjame aquí, para servir. Música 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 Él es mí, me sirva a mí, me adore a mí, me recuerde a mí, por cierto que me tendrá siempre con Él. Siempre proveyéndole en este mundo y en el siguiente, yo asumo la responsabilidad de su bienestar. Yo asumo la responsabilidad de su bienestar. Yo asumo la responsabilidad de su bienestar. Cantarás, cantarás. Cantarás, cantarás. Luz, somos luz, chispas de luz para iluminar. Luz, somos luz, chispas de luz para iluminar. Luz, danos luz, danos luz al cantar. Luz, danos luz, danos luz al cantar. Brillarás, crecerás. Brillarás, crecerás. Dios, somos Dios, vive en nuestro corazón. Dios, somos Dios, vive en nuestro corazón. Brilla en nuestro corazón. Crece en nuestro corazón. Cantar en nuestro corazón Cantar en nuestro corazón Quiero llenar mi corazón de paz Bañarme en tu luz, bañarme en tu luz, vivir en tu amor, vivir en tu amor. Rendirme a tus pies una y otra vez. Quiero sentir tu aroma jazmín, quiero sentir tu aroma jazmín. Quiero llenar mi corazón de paz. Quiero llenar mi corazón de paz. Bañarme en tu luz, bañarme en tu luz. Vivir en tu amor, vivir en tu amor. Rendirme a tus pies una y otra vez. Rendirme a tus pies una y otra vez. Rendirme a tus pies una y otra vez. Quiero sentir tu aroma jazmín. Pa, 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 pa. Si Saibaba nos unió, es para trabajar. Poniendo esfuerzo y esmero, lograremos la unidad. No violencia, paz, amor, verdad y rectitud. Son valores que conducen a sembrar la hermandad. Gracias, Saibaba, por hacernos entender. Que la vida con amor nos da la paz. Si estoy contigo, me siento mejor. Cierro los ojos y me encuentro con tu amor. Si estoy contigo, me siento mejor. Cierro los ojos y me encuentro con tu amor. Si Saibaba nos unió, es para trabajar. Poniendo esfuerzo y esmero, lograremos la unidad. No violencia, paz, amor, verdad y rectitud. Son valores que conducen a sembrar la hermandad. Gracias, Saibaba, por hacernos entender. Que la vida con amor nos da la paz. Si estoy contigo, me siento mejor. Cierro los ojos y me encuentro con tu amor. Pa, 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 para. Pa, 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 pa Pa, 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 pa Om Suami es mi mejor amigo, suami es mi felicidad Es el invierno, mi abrigo, lámpara, mi oscuridad Te agradezco Señor, esos felices momentos En los que siento en mi pecho, a tu presencia divina Con amor me demostraste que el sentido de la vida Es servirte y adorarte, aprendiendo en armonía Aprendiendo en armonía Aprendiendo en armonía Suami es mi mejor amigo, suami es mi felicidad Es el invierno, mi abrigo, lámpara, mi oscuridad Te agradezco Señor, esos felices momentos Los que siento en mi pecho, a tu presencia divina Con amor me demostraste que el sentido de la vida Es servirte y adorarte, aprendiendo en armonía Aprendiendo en armonía Aprendiendo en armonía Aprendiendo en armonía Cerrar los ojos, la mente en silencio Un mar enorme nos baña por dentro Cerrar los ojos, la mente en silencio Cerrar los ojos, la mente en silencio Un mar enorme nos baña por dentro Cerrar los ojos, la mente en silencio Creer, confiar Que Dios está acá Que Dios está acá Espacios se abren de nuestra conciencia La verdad fluye, las manos siembran Espacios se abren de nuestra conciencia La verdad fluye, las manos siembran Sentir, pensar, hacer con Dios acá Es nacer, Dios es amar Sentir, pensar, hacer con Dios acá Es nacer, Dios es amar Es amar Es amar, es amar Es amar, es amar Es amar, es amar Donde quiera que mi gloria sea cantada Allí me instalaré Donde quiera que mi gloria sea cantada Allí me instalaré Donde quiera que mi gloria sea cantada Allí me instalaré Donde quiera que mi gloria sea cantada Allí me instalaré Allí me instalaré Allí me instalaré Con Zahia, donde quiera que mi gloria sea cantada, allí me instalaré. Donde quiera que mi gloria sea cantada, allí me instalaré. Donde quiera que mi gloria sea cantada.